Hola amigos, una vez más con ustedes, Ricardo Mora. El día de hoy me gustaría compartir unas cuantas palabras con cada una de las personas que creyeron en FHTM y creyeron en mí. Primero que todo, quiero darle gracias a Dios por haber colocado esta gran oportunidad en mi camino hace más de 22 meses atrás. Al señor Paul Overson por su gran liderazgo, a Guillermo Zuluaga por todo el apoyo brindado, y a cada uno de los miembros de mi equipo que han estado trabajando y luchando por los sueños de nuestras familias. Muchas gracias. Cuando ingresé en FHTM lo hice buscando la forma de crear un ingreso, pero encontré algo más, una familia. Y gracias a FHTM y a cada una de las personas de mi organización y mi equipo me acerqué más a Dios. El día de hoy las cosas han tomado otro rumbo. Solo me queda decirle a los miembros de mi organización que yo seguiré trabajando fuertemente por nuestros sueños y los de nuestras familias. He tomado la decisión de seguir al señor Paul Overson en su nuevo viaje a través de este maravilloso mundo de las redes de mercadeo. A este hombre que por los últimos 12 años llevó este barco en medio de muchas tormentas y tempestades, siempre estuvo luchando por mantener esta compañía a flote. Y seguiremos adelante con cada miembro leal y comprometido porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Se despide su amigo Ricardo Mora. Si deseas tener más información te puedes poner en contacto conmigo. Éxitos a todos. Y nos vemos en la cima.